Los niños y jóvenes del Club Deportivo San Carlos se están preparando para disputar los partidos de los torneos municipales de fútbol Copa Inderba que se están llevando a cabo en diferentes espacios deportivos de la ciudad. El Club San Carlos se ha caracterizado por formar muchos talentos. En el momento estamos participando en la categoría Sus 6, Sus 8, Sus 10, Sus 12, 14 y 16, con un desempeño siempre positivo. Hemos participado en los torneos de Club Fantasy, Bonifútbol y Mundialito de Fútbol que se jugó esta semana que pasó en la ciudad. En total son 145 futbolistas del Club San Carlos los que entrenan fuertemente en la cancha del barrio La Libertad para competir en estas justas deportivas en diferentes categorías. Aquí en la cancha La Libertad, de lunes a viernes y miércoles, los niños de la categoría Sus 6, Sus 8, Sus 10, Sus 12, entrenan de 5 a 7 de la tarde. Y la categoría de 14 y Sus 16 entrenan de 7 a 8 de la noche. Hasta el momento los resultados son positivos para los equipos de fútbol que hacen parte de este club y que participan en el campeonato. Un grupo siempre, un proceso siempre bueno, en la categoría Sus 12 y Sus 10 venimos repetitivamente formando buenos niños que igual han salido de este club a conformar instituciones como la Alianza Petroleras. El entrenador explicó que los torneos municipales de fútbol Copa Inderba iniciaron el pasado mes de abril y estarán culminando hasta finales de noviembre.